Música Bien, Paco, bien ¿Y oídera? Bueno, bueno ¡Potoma, cochero largo de proa! Música ¡Madre Maseíno! ¡Oye, oye! ¡Ságanlo hablando! ¡Eso es, corazón! ¡Y 45 guerreros y sigue! ¡Esta mañana de junio sigue! ¡Viva la 25! ¡Eso es! ¡Los silenitos de la caja! ¡No veniente lo pido, eh! ¡Allo! ¡Otro izquierdo! ¡Y otro izquierdo más! ¡Eso es aquí, le pide costero! ¡Ahora, eh! ¡Hay que empujar, eh! ¡No digo, no digo! ¡Otoma, costero! ¡De frente! ¡Qué bonito! ¡Vete la mano! ¡Mira, son cuatro pesos! ¡Eso es aquí adentro! ¡Cuatro pesos! ¡Cuatro! ¡Y quiero más, señor! ¡Quién está! ¡Y aquí, aquí! ¡Está ganando a mí! ¡Qué día! ¡Vámonos! 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 ¡Cóbrele!